Hola que tal, te saluda RankiroJD, y en el video de hoy, solo quería aclarar algo que muchos de ustedes me estuvieron preguntando, y también me estuvieron enviando el día de ayer, por medio de Instagram y por Facebook, muchos de ustedes, me estuvieron diciendo que el canal, de Peluchin Entertainment, había sido eliminado de Youtube, y ya no se podía entrar, pero esto no es así, ya que el canal de Peluchin, aún sigue abierto, y se puede ingresar a su canal, sin ningún problema, lo único que se ha cambiado, y que quizás muchos de ustedes lo habrán visto, es que desapareció el icono de su canal, como pueden observar en esta parte de aquí, el icono de su canal, ahora ha cambiado, y se puede ver, como es que ahora se ve que icono está distinto, si alguno sabe que significa eso, y el porqué de Youtube, de poner eso en tu canal, lo pueden comentar debajo del video, algo más que ustedes me preguntaron, era el porqué de que Youtube, no borrara el canal de Peluchin, esto no sucede, y no sucederá jamás, ya que Peluchin todo el contenido, que tiene su canal, cumplen con las reglas de Youtube, lo que ocasiona, que Youtube, no haga nada al respecto sobre eso, y los que me preguntaron, cuando fue lo que ganó Peluchin en tan solo un mes con Youtube, pues ganó casi 2000 dólares, ya que su canal está monetizado, y aparte sus videos obtuvieron más de 100 mil vistas, y algunos de ellos, más de 4 millones de vistas, lo que te da como resultado final, que puedas ganar como 2000 dólares, en conclusión, Peluchin, generó casi 2000 dólares, luego de haber acabado con la vida de su gato, Así que gente, ya saben, el canal de Peluchin Entertainment, aún sigue abierto, todavía Youtube no lo cierra, y no lo cerrará ni ahora, ni más adelante, ya que como les dije, su canal, no incumple las reglas de Youtube, y aparte ese video donde el maltrata a su gato, muchos de ustedes, me dijeron que el video, había sido subido a Youtube, por otra persona, en otro canal, y lo hizo con el fin, de que todos se enteraran lo que hacía Peluchin Entertainment, Es por eso que el canal que tiene Peluchin actualmente, todavía sigue igual, ya que ahí nunca fue subido el video del maltrato a su gato, solamente, lo que ha sucedido es que el icono de su canal, se puso de esta forma, si tu sabes que significa eso, coméntalo debajo del video, y también comenta cual es tu animal favorito, y si tienes mascotas en tu casa, deja tu like en el video, comparte el video, para que más gente, se entere de todo esto, y también suscríbete al canal, y activa la campanita, Bueno nos vemos más tarde en otro video más, cuídense y adiós Y también los invito a que se suscriban a mi segundo canal oficial, Rankiro Games, donde estoy publicando videos de juegos Android, entre otras cosas más, publico un video diario en ese canal, así que ahora mismo, puedes ir a suscribirte y activar la campanita, muchas gracias por hacerlo ¡Suscríbete al canal!